Las manifestaciones de amor por el territorio deben plantearse en la mente, pero construirse en la realidad. ¿Por qué no a la minería en Urrao? Porque nosotros en Urrao somos personas que creemos que es más importante el verde, que es más importante el agua, que es más importante nuestros bosques, porque gracias a ellos vivimos. Una idea debe plantarse tan firme como un árbol, para que llegue a estar tan alto como el aire, y eso es básicamente lo que varios jóvenes ambientalistas y de algunas instituciones quisieron plasmar, para seguir demostrando su amor por el territorio y apatía por las acciones que lo pueden dañar. Y me gusta mucho saber que estamos apoyando a Urrao para que todo el mundo se dé cuenta que no estamos a la minería. Me parece súper importante que hayamos hecho esto, porque pues para que tomemos conciencia y por los animales, no sólo por nosotros, sino para el futuro que viene, y sí, súper chévere, y sí, y no en la minería. Bueno, soy del grupo ambiental de Jaipera, me parece muy bueno, muy chévere, para que apoyemos a nuestro pueblo Urrao. Nosotros somos seres que hacemos parte de la naturaleza, así nos creamos muchas veces superiores. La idea de convocar hoy era que todo el mundo viera que por medio del medio ambiente pueden ver que no queremos minería, que no la queremos más, y que los jóvenes son los que están diciendo no a la minería en Urrao, eso queremos que haga pues una fuerza muy grande. ¿Por qué decir no a la minería? Por nuestra vocación, por nuestra gente, por nuestra familia, por nuestra agua, por nuestros bosques, nuestra biodiversidad. Por eso hay que decirle no a la minería, aunque muchas personas piensen que no hay un fundamento base, pues para nosotros ser voz de los que no tienen voz es un fundamento muy importante. No son ideas radicales, anarquistas, tampoco las únicas, son iniciativas frescas como la naturaleza, que construyen un solo propósito, la defensa de la vida. Porque no solo de pan vive el hombre, sino del espíritu, el agua, el aire y el territorio, que es lo que se quiere cuidar.